El ministro de la juventud, Rafael Félix, está creativo. Aparentemente, él quiere ahora ponerse donde el capitalismo, ser significativo electoralmente. Para mí esa es la única explicación que tiene el hecho de que el ministro de la juventud, a propósito de este sector de la sociedad, que es tan importante porque representa el futuro de un país. En nuestros jóvenes están los próximos gobernadores de los bancos, los próximos jefes de empresas, los próximos alcaldes y funcionarios del país. Entonces, el ministro se destapa con el próximo programa que va a implementar, y lo dice ahora, en plena campaña electoral municipal, como buscando un impacto propositivo. Oye el nombre, Edwin y Maracayo, del programa. Teteo seguro. No hay una vaina más desatinada para mí que haberle puesto ese nombre por todo lo que envuelve en esta sociedad. Entonces, yo pongo aquí en cuestionamiento no solamente las capacidades de ese muchacho, sino la voluntad de prepararse, aunque sea en el cargo, porque si usted, por ejemplo, lo toma de sorpresa como lo tomó a él, ese ministerio, porque él está ahí como opción B, C, de los escándalos que se armaron en juventud. Entró la primera ministra, Kimberly, duró un par de meses, duró un escándalo porque ella arrastraba una estela de cuestionamiento, le dio Nuria, fuera. Ella puso una delfín, luz del alba, que se le volteó de adentro del ministerio. Ella misma la ayudó a explotar, fuera. Entonces, ahí como salida, el presidente pone a Rafael Félix, que en lugar de hacerse con la posición, bueno, ya que estoy aquí y se me pegó esto, vamos a convertirme en un ministro. En ese ministerio yo sé que hay muchos técnicos, mucha gente con conocimiento, que conoce la Ley General de Juventud 4900, que conoce el rol del Ministerio de la Juventud, y que no es un simple ministerio que da becas, según sus funciones, según la ley. Usted debe taparse con esto aquí, en lugar de priorizar en los sectores que este país necesita, que son evidentes y que usted lo puede utilizar como bandería, inclusive, política electoral. Porque estamos hablando que el Ministerio de la Juventud, dentro de sus funciones, tiene todas las políticas sectoriales, educación, salud, deporte, cada una de esas políticas públicas sectoriales le compete al Ministerio de la Juventud para que cree programas y proyectos en coordinación con esos ministerios para que impacten o para que él se asegure, como Ministro de la Juventud, que impacten a los jóvenes. Y entre esas sectoriales, a él se le ocurrió un programa que supuestamente va a impactar eso mismo y le pone el nombre Teteo. Teteo seguro. O sea, tú le estás dando el mensaje de entrada a los jóvenes que están en el Teteo, que la gente lo quiere sacar del Teteo. Que un padre es responsable con tu dedo de frente, porque hay muchos padres sin vergüenza que se van a beber con los hijos para el Teteo. Pero que todo el que piensa un poquito, lo que quiere sacar es el Teteo. Que haga menos Teteo, que vaya menos Teteo. Porque el Teteo en Dominicana es equivalente a estar en una esquina con el musicón a todo lo que da, bebiendo romo, fumando juca, fumando también otras cosas. Ya lo enjuca, ya lo enjuca. ¿Verdad? Y se dan, y botellazo, y pues ya hay tiroteo. Eso es un Teteo, Ministro de la Juventud, por si usted no lo sabe. Que usted lo sabe, porque usted sube su foto en Instagram, en Teteo. Entonces, ¿cómo usted viene y oficializa el Teteo? Seguro. El Teteo seguro. O sea, vengan y emborráchense que lo vamos a cuidar. Vengan y fumen, que no lo vamos a trancar. Eso es lo que está diciendo. Ven aquí y enchúchense. Tranquilo, que es un Teteo seguro. Coño, en plena campaña. Así que usted quiere enfriarse con el presidente, para que si el presidente se reelija, lo deje más allá del 24. Esta vaina, y decía yo, y ese fue el título que le puse, inclusive en mi video, que aparentemente el tipo, o sea, quieren destruirlo, ese ministerio. Porque es la única explicación que yo veo. ¿Quién quiere destruirlo, quién? Que quieren destruirlo, ese ministerio. ¿Él mismo? Él y hasta el presidente de la república, asumo yo. Si el presidente de la república no toma una acción con eso, y manda a ese muchacho a eliminar esa vaina, o si no lo destituye. Sí, por lo menos que el presidente... ¿Eso fue una promesa de campaña, eliminar el ministerio de la juventud? No, 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 de la juventud no. No, Faride no dijo que le iba a un... No, Faride. Faride. Y además es una ley general, eso no es así. Porque hay un marco regulatorio en acuerdos internacionales para la conformación de un ministerio de la juventud. ¿Verdad? Porque tiene su razón de ser. Lo que yo digo es lo siguiente. Si usted no está en disposición de destruir ese ministerio, para como lo ha tratado el propio presidente, el ministerio de la juventud, que simplemente ha cumplido con la juventud en ese sentido de su partido como cuota política. O sea, va a oponer ahí a un dirigente político de juventud. Como lo hacen todos, como lo han hecho todos. ¿Verdad? Sí, pero que exactamente, como dicen todos los candidatos. Entonces, el presidente solamente lo ha visto así eso. Ahora, coño, si usted, aparte de eso, se topa con que ese ministerio se le ha convertido, como a todos los presidentes, en una papa caliente, y usted lo que está deseoso por llegar a término, pasar su mandato, y no tener otro escándalo más en ese ministerio de la juventud, ¿cómo usted le permite que ese muchacho venga y haga eso? Mándele una comunicación. Mire, retire eso. Cámbiale el nombre a ese programa. ¿Verdad? Porque por estar desgracioso y hacer el clickbait, usted está promoviendo, ministro, el desorden. Está institucionalizando el desorden de donde queremos sacar a la juventud dominicana. Hay jóvenes, hay jóvenes adolescentes teniendo relaciones sexuales que están siendo prácticamente violadas según las leyes. ¿Por qué usted hace un programa para prevenir eso? Que no deberían estar teniendo relaciones a esa altura de edad. ¿Qué le compete a la juventud? Vamos a hacer un programa de prevención de embarazo en adolescentes. Coordinado con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Mujer. Haga eso, saquelo ahora en campaña. Que eso es salud. Si ya están activas sexualmente, vamos a prevenir el embarazo y las enfermedades. Haga un programa de eso. Deporte. Usted le compete en la política sectorial de deporte. Ahí se hacían lo que se llamaban los juegos de la juventud. Sáquenlo a los muchachos del teteo los fines de semana y pónganlo a practicar deporte. O sea, de la escuela al deporte para cuando... Si sale un atleta ahí de alto rendimiento, usted lo puede canalizar en el Ministerio de Deporte y lo pueden apoyar. Mira, Mario, si esto fuera un delito, si esto fuera un delito, lo que ha cometido este muchacho, se tuviera que hacer una redada y apresar a los sospechosos. Y el primer apresado sería... ¿Él? El jefe de la banda. ¿A quién ir? Lissandro Macarrulla. Obviamente. Lissandro Macarrulla fue el que dijo, la 42, debemos preservarla, vamos a hacer, a potencializar eso a nivel turístico, el teteo, el gran teteo de la ciudad de Santo Domingo en el capotillo y a venderlo internacionalmente. Pero él no es el ministro. ¿Perdón? Él no es el ministro, el ministro es Félix, Rafael Félix. Mira, Macarrulla, aún supuestamente estando fuera del gobierno, tiene 10 veces más influencia que ese muchachito. Y yo no creo que algo así la haya tomado él como iniciativa propia. Ah, bueno, tú estás refiriendo que Macarrulla está involucrado en él. Eso sí, eso viene de más arriba. Bueno, digo Macarrulla porque fue el primero con esta idea. Yo te entiendo, pero... El presidente de la República lo que quiero decir es que esa idea, vino de más arriba de ese muchacho. Mira, yo lo único que difiero de ti es en la consideración de que es un muchachito, de que esto, que a qué. Él es muy joven, pero él es muy preparado y está en las líneas políticas desde muy jovencito. Yo lo conozco bien a Rafael. Y si tiene él capacidad para... Si tiene él, es mucha capacidad, si algo tiene, es mucha capacidad para dirigir el Ministerio de la Juventud. Pero esta iniciativa definitivamente... Esta iniciativa definitivamente es un error. O sea, es un error garrafal. Teteo. Y mira, tú eres sociólogo, Rafael. Tú eres sociólogo y tú sabes el poder de la semiótica, de los signos, de los signos y cómo socialmente eso impacta y lo que representan. Yo creo que teteo, que es una acción ilícita, que se disparó en pandemia como una acción ilícita. Óyeme, es una barbaridad. Además, como bien están diciendo ustedes, ser una orden de arriba para darle rienda suelta a los muchachos en campaña, para que simpaticen por el PRM, no es necesario. Yo vi los otros días que tú estás, creo que conduciendo un podcast ahí de la juventud PRMista. O sea, si tú quieres aglutinar tu simpatía, bueno, hagan su programa, hagan su trabajo, como debe ser. Pero el teteo es un despropósito. Se fue con el clickbait. Es una barbaridad. O sea, déjanos el clickbait a nosotros. No, pero de verdad, en serio, tú debes retirar eso. Porque yo te conozco y yo sé tus valores, yo sé quiénes son tus padres, yo sé que tú eres una persona muy inteligente, que tienes una cultura, que tienes un nivel de cultura muy alto. Coño, estás a tiempo. Retire esa vaina porque vas a entrar directamente en el Lodasal y tú no necesitas esa vaina. Vamos, date rápido, date rápido. Antes que Mario te gane la palabra totalmente, date rápido. Mira, tú sabes que Edwin, en juventud hay una estructura definida en la ley del órgano nacional de la juventud a través de los consejos municipales de juventud que se vean conformados, que yo sé que están ahora sin funciones, que la ley contempla que las alcaldías deben involucrarse en temas de juventud. Hay un presupuesto designado para eso. O sea, son tantos los acápites que competen al Ministerio de la Juventud que cuando tú ves a un ministerio inventándose programas que son tangenciales, que puedan tener alguna implicancia a través de la ley, ¿verdad? Tangencial, pero no directamente a lo que le manda la ley. Tú dijeras, bueno, o real y efectivamente el ministerio no tiene funciones o su incumbente no sabe cuáles son las funciones del ministerio, que es lo que yo estoy resaltando aquí, que este muchacho parece que no ha entendido y no sabe cuáles son las funciones. Entonces, yo digo, si usted va a utilizar el clickbait, ¿verdad? el término, como somos jóvenes y tú tienes que ir donde está tu target, dice, bueno, a esta juventud que está en teteo, a esta juventud que se está desviando, descarrilando en el divertinaje, no en la diversión, yo quiero enderezarla, sacarla de ahí. Tu mensaje no debió ser teteo seguro. Si tú quieres usar el término teteo y mérate otro nombre, no al teteo, una juventud sin teteo. Claro. Entonces, si tú atacas en tu nombre al teteo definiendo claramente que estás en contra de eso, entonces yo te compro el clickbait. Coño, buena iniciativa del ministro. Juventud sin teteo. ¿Para qué? En lugar de ir al teteo, vengan a jugar baquebol. En lugar de ir a tetear el fin de semana, vengan a aprender pintura. En lugar de ir a tetear y emborracharte por allá, muchachita, vengan a aprender un oficio, macramé. Pero es que un programa para contrarrestar el teteo ni siquiera debe llevar al nombre teteo por ningún lado. Porque si tú te pones no al teteo, tú estás hablando de la juventud, eso es una rebeldía. No al teteo, sí al teteo. Igual que el mensaje no a las... Claro, lo que las instituciones públicas que funcionan con nuestros impuestos lo que deben hacer es promover actividades artísticas, actividades deportivas, promoverlas, promoverlas, llevarlas a cabo. Pero precisamente precisamente el programa de Teteo Seguro, de eso es que va. Es de articular con líderes comunitarios, acciones, acción, está bien, está bien, está bien Mario, de articular con diferentes líderes comunitarios y diferentes actores estas acciones para reducir precisamente la mortalidad de los jóvenes en carrera clandestina y en ese tipo de acciones. Entonces, el problema es precisamente el nombre. Totalmente. No al teteo. No al teteo porque ¿qué va a pasar? Que la gente se va a ir justamente y en este caso justamente contra el titular y contra y contra el contenido injustamente porque el contenido no lo han sabido vender. Tú no puedes abanderarte con eso. No, pero imagínate tú. Se llama teteo seguro. Hace un torneo de báquebol. Ganó el barrio tal. ¿Cómo celebra? ¿Cómo se celebra en Dominicana? Con un teteo. Con un teteo. Y si yo tenía el teteo seguro y gané mi campeonato vamos a armar el teteo ahí mismo. Claro. O sea, es un despropósito total la articulación de ese proyecto. O sea, ese nombre es fatal. Por eso yo digo aquí y mi mensaje es al presidente porque no a él. El ministro ya cometió la pifia y parece que él está desarticulado en ese sentido. El presidente le mandó un rayazo. Mira, suspéndeme eso. O sea, tumba eso que públicamente sepa que se suspendió ese programa, rearticúlalo bien porque internamente la intención tuya no es mala, pon otro nombre y regánsalo. Porque evidentemente yo lo que infiero yo es que él sacó eso ahora y anunció otra cosa y otro programa, no me acuerdo el nombre. Y él se activó ahora faltando 10 días para las municipales. Evidentemente para mí él quiere como articular eso en favor. Como pareciera, bueno, vamos a agarrar una forma con un programa, digo yo, pareciera. Programa, inquietarles recursos, texteos seguros, va a que, oh, qué sé yo quién, vamos a detectear a los jóvenes. Ay, juventud, ¿está bien que yo hago? Vota blanco. Pareciera que está articulando los recursos del Estado para armar un programa en texteos generalizados en el país con todos los jóvenes para incentivarlos a que estén contentos con la juventud para que vean que hay cosas buenas y caminen electoralmente. Eso es lo que yo infiero. Haber improvisado un nombre así, una actividad así a día a día de unas elecciones municipales. Porque si no es a tu intención, tú, inclusive, como funcionario inteligente, al fin, que tú realmente quieres impactar a los jóvenes, tú hubieras esperado después de las elecciones para que las mismas elecciones no te traguen el lanzamiento de tu proyecto. ¿Me entiendes? O sea que tanto el nombre como el momentum ha sido incorrecto con ese proyecto, con ese programa. La Quinta Pata sin teteo. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.